¡Quédan conmigo! ¡Quédan conmigo! ¡Troca las palmas! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ale, ale, ale! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres tú! ¡Con tu familia, la lechana te vuelva loca! ¡Ole! ¡Con el color de tu pelo! ¡Con el color de la nabora! ¡No te quiero por bonita! ¡Quizá un poco por la ropa! ¡No te vienes fuera, soñes! ¡Y tú me me dices loca! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo canto para el trojiva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tu sol eres mi vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantando de noche y día! ¡Bandangí o chiguería! ¡Y lo haciendo a tu herida! ¡Eh! ¡Troca las palmas! ¡Qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres tú! ¡Loco, loco! a sufrir, yo pero menos murí. Te loco, loco, por quedarte loco, loco, por quedarte loco, loco, por quedarte de ti. Te loco, loco, por quedarte loco, loco, por quedarte loco, loco, por quedarte de ti. Te loco, loco, por quedarte 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 loco, Una buena vida, porque siempre estoy cantando. Cada noche un día, su gente será un día. Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida. En los caminos yo cantaré a ti. Solo cantaré, solo cantaré, cantaré mi vida. Con mi guitarra yo cantaré en España. Cantaré, oh oh oh, cantaré, oh oh oh, mamón la chinga que me quiere a mí. Cantaré, oh oh oh, cantaré, oh oh oh, con mi canción y mi lugar en España. Solo, solo cantaré, solo, solo cantaré, solo, solo. Cantaré solo solo, 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 cantaré oye, o vale vale 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 oye. Oh varejare, oh varejare O varejare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!